No, este, te esteriliza, nada más se sutiliza la semilla. Bueno, mientras ustedes siguen platicando, yo voy a dar entrada. ¿Qué tal a todos ustedes? Muy buenas noches, soy Roberto Araujo, quien pregona nuestro modo. Y de ahí pues, y de ahí pues. Y de ahí, y de ahí pues. Así pues, así debes de decir. Ok, hello, hello, no, Ohio Wing. No, 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 nada de eso, nada de eso. ¿Quién es tu calabacita, tío? Tengo. Tened cuidado, no se te vaya a hacer carruaje la calabaza a vos. Te vas a convertir en ratón vos, en un ratón bigotón. Adelante, David, buenas noches. Si se te convierte en carruaje la calabaza, ojalá sea un Cherokee, una gran Cherokee. Ah, una humer, una humer. Una humer. Una humer. Una humer, flores, flores. Ya, ya de jodida. Sí, ya, ya sí, no jodido. El asunto, ¿no? Oigan, ustedes, ustedes, ustedes no tuvieron Volkswagen. No. Sí. Ustedes, le decían el ombligo fue porque cada uno tenía uno. Sí. Bueno, este, yo la verdad es que tenía un, un, este, un Porsche. Era disfrazado, estaba disfrazado de, de Volkswagen, pues. Ah, bueno. Para que no, para que no te cobraran mucho hacienda lo desfrazante de Volkswagen. Sí, sí. Y, y de ahí salió, pues, este, ay, ya están, ya están mirando, ya me quedo. Tengo los mirones, espérate, ya estoy yo también sumando aquí. Si sabías por qué las, este, agarraderas están hasta acá atrás del bochito. No, ya va a empezar con tu, ya va a empezar con tu conejada, dos. Pues, y de ahí, este, tenía, tenía un fin, este, hasta acá atrás, porque el chofer no lo podía agarrar. Nadie. Oye, ¿cómo le hago para entrar vos? Pues, ponelo mi nombre, pues, y apareces. Tocalo en timbre. Algo, algo, Toña Estrada, saludos a mi amiga Toña. Toña Estrada es una amigaza de Pichucalco, de hace casi muchos años que no lo, no la veo hasta ahorita que nos estamos contactando ya a través del Facebook. Ella vive en Veracruz. Saludos, mi querida Toña. ¿Ya está dentro del programa? Toña Estrada, María Guadalupe Basis, también ya se unió. Saludos, mi estimada María Guadalupe. Miguel Ramón Díaz Campos, mi amigo Miguel Ramón, está en Tabasco, está allá en Zapata, Tabasco, cerca de allá donde se comen las heces y el pejelagarto. Pues ya casi se lo están comiendo vivo, velo. Severo Lanestosa, Severo Lanestosa, mi amigo Severo, está en Juárez, Chiapas, saludos también para allá, para mi amigo Severo. ¿Lo estás mirando vos, que yo no lo miro? Sí, machi, no, que yo soy mejor que tú, lo estoy viendo. Sí, pues. Es que David, David sí lo pagó su teléfono. Lorenzo Pérez Sánchez, también te mando un saludo, mi querido Lorenzo Pérez Sánchez. Bueno. Enrique, buenas noches. Juan Manuel Díaz Árate, también te va para acá, saludos. Paisano, este es de Dista Comitá, Tierra de Dios, María Santísima. Adi Aguilar, saludos, mi querida Dita. Tienes muchas admiradoras vos, David. Los tengo apantallados, los tengo apantallados a los dos, miren, se quedan así. No, es que le huele el colocho, velo, le huele el colocho. Aquí no me saludan ni el chucho. Verónica Guadalupe, comadrita, te mando un saludo. Joel Rodríguez, también te mando un saludo, mi querido Joel. Verónica Pineda Alcázar, saludos también para ti, mi estimada Verónica. Es todo viejito, no saben de qué estoy hablando. No, no sé. Oye, Robert, se me hace que ya te quiere quitar la capitanía del programa. Hay que lo mire, hay que lo mire. Ahorita Dita Álvarez, mi hijita preciosa, te mando un beso. Miralo, tú sigue. Le estoy hablando ahorita directamente a Electra, para que me hagan unas pinches llamadas, cuando menos de Electra. Marlene Vakerizo, también te mando saludos, Marlene. Miralo. ¡Ah, qué jodido este, Velo! ¿Qué te quiere ser presidente municipal del pueblo? Yo creo que le estoy echando mentira, porque no lo leo yo aquí, no lo estoy leyendo. Velo, mira, míralo. ¡Ay, ya se borró! Ahí está pues, ahí está pues la falsedad. Sos más falso que una promesa de campaña, vos. ¿Qué crees que soy? Ahora, pues, esperate. ¡Ven, ya se trabó esta cochinada! Ahí está pues, ahí está pues por andar, quedó como chucho cuaresmero. No, 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 aquí está todos. David, María Guadalupe Vázquez, saludos también. Hijo de la mazorca. Por el amor de Dios, que alguien me hable al mío. Bueno, ya que no hablo ninguno. Como hice la... Nacho Soberano. Me estoy, me estoy, este, me puse tu Facebook, lo conecté con el mío. Bueno, eso es lo que se llama compartir. Aquí está con la tía, venga. Por eso no lo miro. Saludos a mi cuñada Vidalma Álvarez, también te mando saludos. Ahí nos vemos, yo regreso al rato dentro de dos días, mientras termina el esto. Mientras termina el saludar todo. Ya no voy a saludar, ve, míralo esto, dos viejitos. No quieren que yo siga saludando, ya no saludo, pues. Bueno, todo el trabajo presentado. Para decir, Robert, ya canta, pues, como Jorge Negrete. Ya. Gran piojazo que le brincó ahorita el Roberto, mira, picó la cabeza. Ahí está. Pura proteína, pura proteína. Oílo. ¿Cómo lo mirás al general Mil Fuegos? Ah, yo lo veo bastante afligido últimamente. Afligidón, ¿verdad? Y pensar que él fue el que me firmó mi cartilla del servicio militar. El general Cienfuegos, yo lo conocí. Sí, pero en ese tiempo nada más era como 15 juegos, nada más que mí. Era más joven. Sí, porque era el de aquí, de la zona militar. Exacto, ahí lo conocí. ¿Y qué crees que le fui a pedir esa vez que fui a verlo ahí? Me imagino que le pediste la pistola. Una escopeta. Ah, ve. Una escopeta, que me regalaron una escopeta. ¿Y quién sos vos para que te la regalara? Era yo el coordinador general de espacios de exhibición de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Así todo rimbombante. Fui a pedirle para el zoológico. ¿Y para qué te servía la escopeta? Le fui a pedir para el zoológico una escopeta. Ah, para matar todos los animales. No, es que en el zoológico no hay, o no había un arma de juego por cualquier cosa. Ahí me llegó a ti. Tirador. No había nada de eso. Le hubieras pedido mejor un elefante o algo de esos que no tenemos aquí. Rogelio Cruz Roque, saludos mi querido Rogelio. Saludos Roger. Saludos Roger. Saludos. Vinicio Portela, saludos mi querido Vinicio. Andrés Estepanenco, San Cristobalenses también. No sé si eres de San Cristóbal, pero sé que vives aquí en San Cristóbal. Saludos. Por el modo de hablar. Y si. Mi amigo en Facebook, Estepanenco. Rubén Morales también, saludos mi querido Rubén. Rubén fue compañero mío en el zoológico. Él estaba en una jaula, yo estaba en la otra. Así me lo imagino. ¿Quién era la hembra y quién el macho? No, no, no. Ya había, ya había qué pasó. Hoy, ayer el papa dijo que bienvenidos todos los sexos habidos y por haber. Entonces, mientras el amor sea puro, lo demás qué importa. Ah, ya estás abriendo la puerta del clóset. Antes era una tragedia que te cayera un mampo en tu familia. Hasta de pueblo te querías cambiar. Ahora te da estatus, ¿no? Ah, bueno. Es mi primo el mampo. ¿Qué te pasa? Es mi primo el gay, le decimos ahora. Feliz. Xoto. Familia que no tiene mampo no está completa. Sí, pues. Hilda, López, Ramos, saludos también, gracias, bienvenida, como dice mi amigo Roberto Araujo, al programa IDI, pues. Sí, Villalobos, ya rota, ya cuando menos ya gané una. Gaby, Lucio, saludos Gaby, para ti Horacio y Gavita, por favor, un abrazo. Yo no quiero perder lo invicto, yo no quiero perder lo invicto, nadie me saluda. Aquí lo voy a leer en falso, como lo está leyendo el David. Saludos, no, sí, como no, aquí está, este, espéreme, espéreme, aquí está un saludo de, aquí lo tenía yo, Paco Chamé, Paco Chamé está saludando a Don Enrique, dice. Gracias, Paco. Ya es condón. Te voy a mandar tu dirección para que te mande un giro telegráfico. Ya, 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 ya sos condón, salud, dice, saludos a todos, en especial a Don Enrique, Maritere Soto, saludos. ¿Para qué no te sentís mal? Chente de Tobilla, señor moderador y amigos, buenas noches. Ya no modero nada porque ya se fue por la libre. Oído, oído. ¿El profe Tobilla? Ahí está. Ah, fue su cumpleaños, ayer. Sí. Un abrazo, mi querido profe. Y no sé si todavía sigue haciendo este color naranja, el profe. Pues yo creo que ya está medio tricolor. O sea, de varios colores. No, 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 aquel que te platiqué. No, el que ganó, ya lo viste, te lo dije, te lo dije, iba a ganar el RIP. Sí, pues, ¿el cuál? El RIP. El RIP, ahora volvió a ser PRI. Empezó a llorar sin parque. Sí, hombre, sí. Puta. Pero es que se lo están ganando. Se lo están ganando a fuerza, ¿no? Oye, yo no. Yo no, yo soy apartidista. Ya, yo estoy declarado apartidista. Y este, pero definitivamente, como se están moviendo las cosas. Yo sé que vos tenés tu partida. Pero de hocico, ¿no? Porque. Yo también, fíjate que no, yo antes milité en un partido, del cual salí totalmente decepcionado. Y ahora, este, no, no pretendo participar activamente en ningún partido político. Pero sí me interesa la política, lógicamente, ¿no? Y este, y todos los días veo la mañanera. ¿Cómo? Ya lo miro. ¿Cómo? O sea, a la hora, a la hora del café, pues. ¿Cómo? Sí, soy admirador de, de ambos. Si me quieren expulsar del programa, díganmelo, pues, para que yo le hable ahorita y van a ver cómo le va. O sea, yo estoy como aquello de, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. José Ramón López, José Ramón López, también. Saludos, mi estimado José Ramón, bienvenido al programa. Oílo, y que, y que doña Margarita y don Felipe, de Borbón y de los no sé qué, se van a meter a Movimiento Ciudadano, hace mi favor. ¿Será? Así lo leí yo. ¿Y qué esperan ahí? ¿Ah? ¿Y qué esperan ahí? Pues, este, que le den la candidatura por su pollo. ¿Te esperan un movimiento? Sí, pues. ¿Y Naranja? Y Orange, pero, porque, pero, ya, 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 ya también se quiere ir por la libre, y piensa que va a ganar como el PRI. Rit. Hay que lo miren, porque. Está bien llegando antes, mi sobrino, bienvenido. Saludos, sobrino, saludos, sobrino. Los tengo, pero. Saludos, sobrino, David. A pantalla, rasos, están todos solitos. Así mis ojos, ven, vis, vis. Sí, velo. Oye, 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 oye. ¿Y el obispo? Este, ya, 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 este, se me hacía tarde que hubieras preguntado. No va a venir hoy. ¿Cómo? Está echando los santos oleos a un supariente allá en Comitán, que está malo del COVID. Ah, Chihuahua. Así escribió, oye, que estaba, pero afligidísimo. Le dije, ay, déjalo a un lado, hombre, y ya transmitís, porque nos ha de estar mirando. Pero se hubiera puesto al ladito del primo. Pues sí, no, pero, no, pero entonces nos tenemos nosotros que empezar a, si tiene COVID, nos tenemos que poner nuestro. Estamos en Susana. Sí, pues, Susana, ahora ya velo. No se puede hablar en serio con usted. Yo que pensaba disertar en serio ahora. Venga, como, ah, como tres patines. Venga la sentencia, entonces. Oye, como dijo aquel médico, pues, de allá en mi pueblo. Y este doctor dice, que acá, ¿qué hago así? Me duele. ¿Qué haré, no? Oye, al pendejo, no hagas así. Y con eso lo resolvió. Sí. Alejandro Hernández, saludos, mi estimado Alejandro. Este, bueno, yo también, amor. Yo también, pues. También tengo Darinel. Señores conversadores, así se dice, pues, no sé si así se diga. Armando Cuterrueda, Julián Grajales Norma, en fin. Oílo. Y me puedes echar un, un decido, un decido de allá en Villaflor, de Villaflores. No, no es decido, es dicho, perdón. Un decido de Villaflores. Un decido, sí, un dicho. Ese que te platiqué ahorita es de allá. Y hay otro también. Ese mismo doctor era, era muy, este, ocurrente. Un día estaba jugando, dominó. Tenías cuatro, pues, cuarteto dominó. Y en eso que estaba metidazo ahí en el partido, le fueron a avisar que tenía pacientes. Ah, bueno, ahorita voy. Díganle que ahorita voy. Pero no fue. Ahí se quedaba. Y, este, y otra vez llegó la, la enfermera. Doctor, ahí está su paciente. Ahorita voy, ahorita voy. Llegó un momento en que sus, los, con los que estaba jugando le dijeron, ve, este, doctor, anda a verlo, tu paciente. Aquí te vamos a esperar. Pues, lo, lo apagaron. Lo taparon sus, sus fichas. Y ahí se fue. Usted ni tres minutos tenía cuando ya estaba otra vez de hoy. ¿Qué tenía tu paciente hoy? Nada más veinte pisos. Dice, sean serios, pues. Ya pues, sean serios, dice el Julián Grajales. No está, no está el serio. El serio está en Comitán. Sí, 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 el serio. Y el que se queda dormido con tendencias a ser diputados es Mario, que no vino. No vino hoy. Oye, Enrique. ¿Cómo está esa historia de un señor ahí de Villaflores que compraba ganado y llevaba a Ferrería, México? Que, este, que un día iba, que iba con su chofer. Y, este, y que allá por lo que se. ¿Uno que se volcó ahí en la ventosa? Ese por ahí, ese lo sabe, ¿no? Sí, está muy simple. Dice que iba, pues, con el chofer porque él no sabía manejar. Y ahí en la ventosa, ahí, este, ya era de noche. Y de repente le dieron ganas de orinar, pues. Y le dijo, eh, parate aquí. Voy a hacer pipí. Y se bajó, pero el chofer no vio que estaba, pues, en medio de un puente. ¿No? ¿No? Y ahí se estacionó. Cuando se bajó el otro, puta, cayó hasta el río. Y ahí se pasó como veinte minutos y no regresaba. De repente fue entrando. Oye, vos, ¿qué le pasó, pues, doncito? Ah, me volqué. Ese es un cuento, pero hay que, hay que vivirlo, pues, porque ni gracia tiene. Oye, pero ese mismo, ese mismo hombre llegó, pues, para México. Y, este, quería, ya tenía, venía muy cansado, tenía muchos sueños. Y, este, y se metió a un lugar donde él pensaba que era hotel. O sea, su gran anuncio que tenía. Y llegó y dice, oiga, usted dice, ¿hay cuarto? Sí, dice, le metió uno. Pero era, era maternidad, pues, no, no era hotel. Le metió un cuarto. ¿Cómo no, dice? Y su mujer, allá te envía a flores. Ah, güey. Sí. Paludos a Rosa María Vélez. Te mando un fuerte abrazo. Vélez Obando, Vélez Obando. Dice Nacho Soberano Velasco, hay ya un dicho de un amigo de Villaflores. Cuando una muchacha no le hace caso, dice, en mejores palos se ha cagado el sope. Vélez. Qué chingón es este. Y cuídate que no hablemos al unísono porque no entiende mi madre. Bueno, ya no hablo. Hilda Corzo, que se acuerda del boticario de Chiapas de Corzo. Un señor Luis Andro Coutinho, una vez me llevaron y me dio purga el salado, que solo aguanté pedia calle. O sea, ya ni siquiera chance de afuerear dio. Pero es que le faltó el tapón. Le dio la purga, pero no le dio la solución para llegar a la casa. Ah, tenés razón. Fíjense que, yo creo que de los inventos más progresistas que ha habido, después del descubrimiento de la rueda, ha sido del pañal desechable. Puta, pues si no fuera por eso, quién sabe cuántos desfiguros no hubieran hecho ustedes ya. Sí, ahorita vengo, creo que voy a ir a cambiarme de pañalos. Este, por ahí te manda, oye, este, el coqui mandujano se está quejando de que no lo saludas, que qué te ha hecho, que ya es el colmo, que te manda saludos y no me pela. El colmo, yo te, pues es que tú vos me ganas todo, pues es el coqui manlote. Obvio. Es escalaer el coqui. Saludísimo. Este, este saludo es de político, porque el coqui manlote es puro político. Es de cualquier cosa. El coqui es el coqui. Y de político en funciones. Ah, sí, no, no. Ese ni siquiera saluda ni nos ve. Es el coqui, no la coqui. Ah, pero la coqui ya murió. Por eso, te digo, ¿Te acordás de la coqui, la copa estona? Héctor, Alejandro Cruz Gutiérrez, no, es cierto, es Héctor Alejandro Cruz, de Pichucalco. Saludos. La tierra del jabalí. Silvia Paula, saludos. Es mi amiga, Silvia Paula es francesa. Oh, ¿y por qué tiene nombre y apellido mexicano? Es P-A-W-L-A. No sé cómo se produce. Ah, Paulo, Paulo, Paulo. ¿Cómo? Como palo. Yo, yo sigo invicto, nadie me pela. Ya, 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 este. Pero es que sabes cuál es el tema aquí, Enrique. Tienes que unir el Facebook de Roberto al tuyo para que tus amigos te vean y entonces se alarga el, el, la audiencia. ¿Cómo se hace? El cibermético Roberto. A ver, ¿estás transmitiendo en PC o en, o en? No, en, en, En WC. En WC. Ah, en WC. Bueno, en el FON, aquí abajo, dice compartir. Abajo a la izquierda, dice compartir. ¿Ya lo miraste? Abajo a la izquierda, hay una flechita para, para la izquierda. Eh, dice compartir. No, no dice nada. Ah, debe tener uno que diga compartir. Hay una figurita, dice compartir, está en azul. No, 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 Mientras tanto, ponele, ahí está, ahí está. Andrus Gil dice, saludos a don Enrique Orozco, y abrazos a todos. Andrus, te quiero mucho. Llevas dos, ya. Ya llevo dos. Ya llevo dos, yo llevo tres. Pero, háganme ustedes, les voy a pedir un gran favor, señores, como dijiste, fonovidentes, o algo así. Mándenlo a saludar, por favor, Enrique, ya está desde qué horas así, le hace que quiere llorar, quiere llorar. Puta, en serio, nada más porque soy muy macho, no he llorado. Velo, aquí está, velo, aquí abajito. Puta, acercarlo más al lado. Ahí dice, pues, pero yo nomás miro tú, yo nomás tu carota estoy mirando, no, no miro eso. Y no les, dijiste carota de Zully. Ahí está, mira, aquí, aquí dice compartir. Conta el dedo. Ahí está. Ahí dice compartir, le haces puch, y no te sabes. ¿Cómo llego, cómo llego a esa pantalla? Es lo que quiero saber. lo que, ok. Tienes que entrar con Roberto Araujo. ¿No estás en su Facebook de Roberto? No. Sí. A ver si. No, yo no, creo que no estamos, no somos amigos. Tú no estás en Facebook. No, es que necesita otro teléfono. Él está viendo exclusivamente vía Zoom. Así es. Nada más así lo está bien, por eso no, por eso no lo, ¿no? No, si estuviera aquí en Tapachula, ya los hubiera yo jodido a ustedes. Pues, ¿y dónde está pues? No, no, pero no me están viendo pues los de Tapachula. No, los invitas. Misael Benetz, me da mucho gusto saludarte, Misael. Te mandé, te mandé pues el, 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 el póster. Para ir a su junta. Bienvenido a IDA y pues. Vicente, Tobía dice saludos don Enrique, ya empieza a recuperarse. Y Mariano Toto dijo, telefonentes, son los telefonentes. Ahorita vamos bien. David lleva 300, voy a llevar 50 y yo 3. Ahí vamos. Velo, a la próxima. ¿Tienes PC ahí en tu casa? Sí. Oye, ahí vas a. Pero ya no enfría. No importa. ¿Me estás hablando de refrigerador o de qué chingada? No, de esa que tienen, este, manta. computer, computer. Ah, ya, se captó. Bienvenido. Computer, sí, sí tengo. Bueno, el. Antonio Radio Cruz, Alfredo Castellanos Cuctiño, mi estimado doctor, saludos. Enrique García, saludos. Ya. Ya, bueno, entonces la, en la próxima semana vas a transmitir en, en, en la computadora. Ah, y en el celular está abierto el, el, el Facebook. son dos cosas muy diferentes. No, el Facebook nada más nos sirve a nosotros para andar, este, argüendeando. Quiénes están, qué están diciendo, qué, 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 alcance para los tres. Ahora, verde. Este, entonces, así, así lo hacemos. Yo, yo transmito desde mi, desde mi laptop y aquí al ladito tengo el teléfono. Así que quede ya para la próxima, para que no te dé flato, velo. Sí, la verdad es que, es que me siento, me siento como un chucho sin dueño, así que, que nadie me saluda, pues, ¿no? Sí. Por más que le estoy diciendo, y de ahí, pues, y de ahí. Mírenme, mírenme. Aquí estoy. Pero allá, seguramente, en Villaflores me van a saludar, porque, yo creo que sí te ven allá en mi pueblo, ¿no? Ah, lo miran, ¿cómo te van a decir los de Villaflores? Y de ahí, no sigan. Ah, qué, no dicen así. ¿Cómo dicen, pues? Hay unos que sí dicen, hay unos que sí dicen. Ah, sí, te higean. Allá todos somos primos, pues, hay primos, todos somos primos. Hay primos, sí, eso sí, el primo, sí. Pepe Ortega, bienvenido. Primo, Miguel Ruseñor, abrazos hasta México. Va a tener un brazo muy largo, hasta México. Yo como la perla Moctezuma, ven nada más, este, saludando, este, así, porque el dadi ya se olvidó del tema del día. ¿Cuál era el tema del día, vos? De Mil Fuegos. Ah, era el 15 Fuegos. Sí, sí. Bueno, empecemos a echar, a ver, vamos a entrar, vamos a entrar al tema de los 15 Fuegos. Realmente, y es la pregunta para todos los que nos están viendo, ¿fue un error, más bien, ¿fue un acierto del gobierno de Estados Unidos, o fue un pedimento del gobierno mexicano a los gringos? Para un favor. Pues yo digo que fue un mamellazo para el presidente. Edi López, bienvenido. Porque el ejército es el ejército, y es como una fraternidad el ejército. Pero ya viste el presupuesto del ejército, pero uno de los que no desaparecieron, y se incrementó un mil por ciento. Entonces, el ejército, y es algo muy peligroso para todos los óptulos mexicanos, el ejército, por estructura, por norma, por reglamento, por lo que tú quieras, es un ejército que está, fue formado para la defensa del país, de la soberanía del país, para la defensa de cualquier tipo de que atente y aprende al mexicano. Hoy por hoy, el ejército está haciendo carreteras, está haciendo aeropuertos, está, eso de la famosa Guardia Nacional es el ejército, no hay otra cosa más que el ejército, ¿no? Entonces, se le está dando muchas, muchas, ahora sí, acciones, atribuciones, atribuciones que no van con ellos, y esto es como el gato, cuando empiezas a darle queso, se empieza a engolosinar, y empieza a comer más, y empieza a comer más, hasta que ya nadie le quiere, ya no le quiere dar el queso a nadie. ¿Y será queso vice o queso place? Pues no sé, pero lo puedes agarrar y tú lo vas siguiendo. Velo, te voy a dar mi versión que me lo dijo la DEA. A ver, la DEA, la DEA, a DEA García. Sí, sí, sí. Te lo dijo la DEA, no la DEA. A DEA, a DEA, a DEA Micha, a DEA Micha me lo dijo. Dice, ¿te acordás cómo dejaban al ejército? ¿Te acordás? ¿Sí? Sí. ¿Qué puta? Los ponían y no le hagan nada a este salado y los agarraban agarrotados al ejército, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahí, ahí vino el desencuentro con el presidente, ahí vino. y le dijeron o le bajas de o dos rayitas para afuera de la presidencia. Así fue. ¿Pero qué tiene que ver ahorita esto con 15 fuegos? No, porque aquí primero voy a seguir mi perorata. Entonces resulta que no solamente le dijeron que le bajara de tanates, sino que le subiera la plata y el poder al ejército. ¿Ok? Entonces, ahorita agarraron al mil fuegos que es ejército. ¿Y a quién le va a caer la pedrada? Pues a López Obrador, porque todos los del ejército, el que es secretario de la defensa nacional era su su guarro. y ni modo ¿tú qué pensás, Enrique? Mira, nuestro ejército no es un ejército golpista. No, jamás desde hace ya muchos años que no se ha visto un golpe de Estado. Huerta fue el último que lo dio y este y tiene una característica muy importante. Cada presidente de la república escoge a su secretario de la defensa. Los soldados son muy verticales. Obedecen al jefe máximo que en este caso del ejército pues es el general cuatro estrellas y el jefe mayor pues es el presidente pero es el civil. Si no escogiera el presidente de la república a su secretario de la defensa creo yo que sí podría haber visos de un golpe de Estado. Pero al primero que le tiene que tener lealtad el secretario es a su presidente. y este y no dudo que haya mafias adentro pero este hasta ahorita siento que la fórmula ha sido perfecta. ¿No? Los todos los generales son rolados son rotados son jubilados a los 60 años 65 años cuando todavía tienen capacidad de de trabajar los mandan al retiro o los ponen en oficina. Creo yo que eso no ha permitido que haya este jefes del ejército poderosos porque cada seis años cambia. Este espero que esto siga así. Realmente siento que la el el golpe que se le dio al ejército en Estados Unidos es demoledor para la integridad para el prestigio que debe tener un ejército sea de México sea de Guatemala sea de cualquier lado. El estar involucrado en cuestiones de narcotráfico en componendas con con los jefes del narcotráfico realmente es lo último que se puede esperar de un soldado de un general de cualquier integrante del ejército. es como que si el lobo cuidara caperucita y por favor esta frase última lo hacen de mi autoría porque la acabo de inventar. Oye, pero no lo chingaron la caperucita pues, el queso lo chingaron. era manzana, era manzana. No, pero el queso marca caperucita lo chingó la secofi o la no, ¿cómo se llama? Oye, no te acordás. Tengo que ver más televisión para que este es de mi botón es terrible, no crees que es buena gente. Ya se entrampó el asunto. Necesito ya un segundo nivel de algures para que el especialista de Villaflores. El de Villaflor. Le están pasando todos. Tengo tres programas, ya me ha jodido como diez veces. Dice Armando con tres saludos. Ya le mandé un madral de gente el link. Muchas gracias a don Armando. También ya tiene su no lo voy a decir porque luego se incomoda mucho. Maritere Soto dice desde la heroica ciudad de Cuautla Morelos. Saludos a don Enrique. Saludes. Saludes. Ya salí del estado. Eso es bueno. Hombre, ya famosísimo. Miren, miren nada más, miren nada más qué tipo. La verdad. No se rían nada más porque se le chispa el aire por todos lados. No, fíjate que ya me arreglaron mi diente. Ah, ya. Si quieres se lo muestra. ¿Dónde está? Ven. Ah, ya no. Ah, su madre. Sí, pues. ¿Te preocupó? Ahora sí ya puedo comer chicharrón. Le dije a mi doctor Alibá, ya puedo pelar caña con lo que vas a pelar es otra cosa, cabrón. Ahí seguís, ahí seguís. La canía. La canía, sí. Bueno. Jorge Pedro Gómez, saludo. Juan de Dios, Lainez, bienvenido. Toño Alvarado, saludo mi querido Toño. Abrazos. ¿Por qué se quedan así ustedes estáticos? No, pues me espero. Me espero. Mira, en vez de, ahí le mandas su vez como lo hacen ahora, ¿no? A ver, ¿cómo es que es? Rosy Mandujano, saludos a Estados Unidos, Rosy. ¡Hora dog! ¡Hora dog! En vez de una perra ya tengo que decir ¡Hora dog! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Saludos, saludos, paisanos en Estados Unidos. Saludos. Excuse me. Excuse me. Ya, jóvenes, pórtense serios. Digamos el tema de los 15 fuegos. Esta afrenta... Por primera vez, por primera vez nos estás diciendo jóvenes. Sí. Gracias, Colocho. Gracias, Colocho. No importa. Es para que se sientan bien. A mi corazón no ha llegado el odio. Eso es perfecto. Me gusta mucho esa frase. También te la vamos a atribuir a tu autoría. Por favor, pónganlo en mi link. El tema está... No está fácil. Realmente no es un tema tan fácil de discernir porque tenemos muchas opiniones pero no... pero busquemos el trasfondo. Realmente, si es una afrenta una afrenta para el ejército, sí. Sí, señor. Y la afrenta para el ejército tiene un comandante supremo. Sí, señor. De la república. Entonces, la afrenta y ese presidente y ese comandante supremo nos representa a todos los mexicanos. La afrenta es para todos los mexicanos. Pues para yo, no. No, todos, todos. ¿Y yo por qué? Porque sí. Porque vos naciste en Tuzla Gutiérrez, por eso. Vos de allá, pues. Vos naciste en El Salvador. Pero la afrenta está puesta. Ahora, ¿cómo es posible que sigamos nosotros? Y discúlpame, Andrés, que sé que tú tienes mucha afinidad con el señor presidente. Le digo señor presidente porque ya prohibió que le digamos apodos a todos. Ya no le dice el chapo al chapo. Ahora le dice el señor a la novena. O le dice pacho. Ahora le dice pacho. Pacho al chapo. Sí. Entonces, sí, tenemos que verlo con la, ahora sí, con la trascendencia que tiene esto. ¿Qué va a pasar que las tendencias en Estados Unidos, que siempre hemos sido el patio de los gringos y ya no solo el patio, que ahora somos hasta el excusado porque se está zorrando en los mexicanos con esto que acaba de hacer. No estoy defendiendo como tal al general Cienfuegos. Si el general Cienfuegos cometió un error, que se castigue. Pero debe ser en México. Pero acuérdate de una cosa, David. Ahora, permítame. El general Cienfuegos estuvo con otro presidente, no con López Obrador. No me importa. O sea, ni modo que, sí, ya estuvo, el pasado ya fue, pero tienes que volver. Ahorita, ahora eres tú y tú tienes que asumir la responsabilidad de todo. Eso lo está haciendo. como tu presidente actual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué va a pasar ahorita que están las elecciones? Que en 12 días va a haber un nuevo presidente en Estados Unidos. ¿Por qué va a perder Trump? Las tendencias van hacia allá, salvo que vaya que vaya la gente de México a hacer las elecciones de allá. Entonces, sí va a ganar Trump. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta? Va a cambiar todo y la grosería que hizo Andrés Manuel cuando fue a Estados Unidos de no querer sentarse tantito con los demócratas también, eso nos va a cobrar las facturas. Entonces, en el caso Cienfuegos yo todavía tengo muchas cosas en mente en el sentido de cómo nos vamos a comportar como gobierno ante esta afrenta que se le hizo a los mexicanos. Te digo, sí, Cienfuegos cometió el error, Cienfuegos es el bandido que dicen, castiguenme. De acuerdo, y vayan no solo sobre eso, váyanse sobre todos porque no solo es uno. ¿Quién sabe cuántos más habrá atrás? Hubo muchos, muchos, muchísimos. Entonces, pero ya no en Estados Unidos, ¿por qué no hacemos las cosas aquí en México? Pero mira, ahorita que te, que mencionaste a los demócratas y republicanos, con esos amigos del que esté nunca nos va a ir bien. Esos amigos son únicamente América para los americanos. Esos ven su 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 conveniencia. Y cuando ya alguien llega a la presidencia tiene que cambiar, ya no puede agarrar pleitos rancheros como nosotros, porque nos estamos peleando aquí, pues, tienen que ser, este, tienen que ser estadistas. Se tienen que llevar bien con el vecino o mal con el vecino. y yo pienso que no cambia mucho nuestras perspectivas de malo o de bueno con ningún presidente de Estados Unidos. Estamos jodidos. Es mi humilde opinión, ¿verdad? Velo, yo digo que a ese nivel no se actúa solito. Por supuesto que no. ¿Quién es? ¿De qué lado estás hablando, Robert? ¿De México? De, 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 del, del quince fuegos porque ya lo degradaron. ¿No? Primero, no actúa solo. Segundo lugar, el hombre más informado de México es el presidente. Claro. Y tercero, ¿qué no lo sabía AMLO? ¿Qué no lo sabía que era un gran bandido? ¿Quién? ¿AmLO? Claro. Pero si AMLO no era su presidente, su presidente era Peña Nieto. No, pero, pero de todas maneras, si él está buscando quién se la paga, ¿no? ¿Quién se la hace? Por eso, malo sería que AMLO lo hubiera vuelto a poner otra vez así en juego, pero él tiene a su secretario de la defensa. Que era el oficial mayor de Sin Juegos. Pero, trabajaba con Sin Juegos. A mí, a mí me ha tocado actuar en algunos lugares, junto a mi jefe, que son medio juandidos. Pero no quiere decir que yo también lo sea. No. Pero, callas por omisión. Ahí está. Estás callando. Ah, bueno, pero tampoco voy a salir a pelearme con todo el mundo. Puta, parece que estoy discutiendo con mi mujer. Puta, no gano una. Pero bueno, el tema fue tocado. El tema fue tocado. Yo no sé qué comentarios tengas tú allá, pero dicen que es una pantalla de humo, lo de Sin Juegos. Aquí, casualmente, a Sin Juegos no tenía problema de persecución, nada. Aquí seguiría tan campante. Otro comentario. Este es de mi Facebook. No sé qué está diciendo el tuyo. No dicen nada. ¿Cómo? Es mudo, tú, güey. Igual es mío, mudo. Es una perla, Moctezuma, es de chingado teléfono. No, es. Ningún funcionario de ese nivel comete la tontería de comunicarse directamente con los narcos. Por supuesto que no. También eso es cierto. Porque ellos saben que están perfectamente vigilados por el mismo ejército. Francisco Armas se unió. Bienvenido, Francisco. Y este, y luego que el, el, el mamarracho del, del, de seguridad que no resuelve ni un pinche crucigrama iba a dejar tirado. Ya se fue, ya es candidato, va a ser candidato pronto. Puta, le van a poner una majiza. ¿No crees? Puta, Dios guardelora, vas a ver, o como dicen en Tonalá, una pijiza, pero de miedo. Porque, jodido. Sí. Hombre, se van a llevar una gran sorpresa, va a ganar. Yo creo que se va a ganar. Como la de Coahuila, vas a ver. Yo creo que se va a ganar. Andaba de parranda, nada más. Fíjate que esos de Coahuila no tienen, como decía mi papá, no tienen república. ¿Cómo es posible que sigan votando por el PRI, carajo? No, nada más. Pero es que pasa lo mismo que pasó con lo de Andrés Manuel. Digo, Andrés Manuel, independientemente de su carisma, de su proyección durante 20 años buscando la presidencia, también fue el hartazgo, fue la corrupción, fue... Todas esas cosas que se fueron sumando y dijeron, bueno, vamos a echarle para que vaya adelante. En dos años también hay mucha gente, no digo todos, pero hay mucha gente que está decepcionada, decepcionada de la forma como se ha desempeñado en la presidencia y la república. Entonces... Mira, cuando tú tratas de cambiar un sistema, sobre todo un sistema corrupto a uno menos corrupto, porque la corrupción no se termina, simplemente le bajas de nivel, hasta hacerla, digamos, tolerable, que no esté tan metido dentro de todo la economía, pienso que siempre van a tener gentes que estén en contra, sobre todo los que están acostumbrados a vivir dentro del régimen de corrupción. Claro, como Manuel Barlet, como el secretario de la educación... Los que tiene él y los que no los tienen. Alfonso Brasso, el mismo Poncho Romo, o sea, si tú me hablaras de que vamos a cambiar la corrupción, perfecto, pero méteme cuadros diferentes, no los mismos que además están señalados. Pero sabes qué, David, yo soy... Yo le tengo admiración, admiración y lástima a Andrés Manuel. Admiración porque es un tipo que lo han investigado por todos lados y no le han encontrado con la que le pise. Y lástima porque ese hombre es un idealista y quiere cambiar a gente corrupta, los quiere volver honrados. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y los tiene adentro, los tiene adentro de su oficina, no los tiene afuera. Por eso es un tipo que te digo que a mí me da admiración, pero a la vez me da un sentimiento de lástima. Te voy a dar un dato estadístico. Se compraron votos baratos, baratos, de 500 pesos en Coahuila, en Coahuila y también en Hidalgo. ¿Cuántos votos tú piensas que pudieron haber comprado? ¿100 mil votos? ¿O es muy poquito o es mucho? ¿Cuál de los dos estados estás hablando? ¿O de los dos al mismo tiempo? Sí, pues fue al mismo tiempo, pues. ¿Cuántos piensas, cuántos votos piensas que comprar? ¿Yo? ¿100 mil? ¿100 mil por 500 pesos? ¿Sale una lanita media regular tirados al caño? ¿De lo que les niegan a todos los recursos? Luego, ¿de dónde sale la paga en efectivo? Porque no llevan cheques ni... Son 5 millones de pesos. Es un poco más. ¿Eso es un número aquel? No, es mucho más, ¿no? 100 mil votos de 500. 50 billetes grandes. ¿Dónde sacaron tanta plata? ¿Y cómo lo mueven? ¿Quién la dio? Mira, acuérdate del dicho político pobre, pobre político. No, pero es obvio que... Eso debe terminar, ¿no? Sí, pero yo recuerdo que en eso que llaman maiciada lo llevan en efectivo en camiones de Cometra. Sí. En camiones de Cometra. Igual, igual, igualito. ¿Y quién lo ordenó? ¿Quién ordenó la compra de votos? Pues es obvio. ¿No? Aquí está la lana, ustedes no se preocupen, ustedes compren. No, no le vais a echar la culpa a André Manuel también de eso, porque no ganó él, no ganó su partido. Es que él piensa que va a ganar él y que con solo hecho de que esté en la presidencia va a ganar su partido. Bueno, realmente... a mí me tocó estar aquí representar, era yo, en aquel tiempo era yo diputado local, panista, y representé a Felipe Calderón cuando él andaba en campaña. hicimos todo el movimiento, todo lo que se hace en una campaña. Prometimos, dimos, en otras ocasiones prometimos y no dimos. La cuestión es que de repente nos dimos cuenta, yo me di cuenta que el día de la votación había demasiada gente formada queriendo votar y dije, no es posible, esto no es normal. era gente que nadie los llevó, era gente que nadie les pagó nada y que estaban votando por Andrés Manuel. ¿En este 2018? En el 2006, en el 2006. Ok. Y este, y al final pues, no ganó, pero este, si Andrés Manuel está allí, es por tanta corrupción de los triistas y de los panistas. Por eso llegó él, porque ya la gente estábamos hasta el copete de tanta corrupción. Es correcto. Entonces este hombre está tratando de luchar contra un cáncer que parece que es incurable. No. Yo me niego a creer que todos los mexicanos seamos corruptos. Me niego a creer que todos seamos bandidos. Pero ¿sabes qué, David y Roberto? Me da tanta tristeza ver cuando un camión de leche Lala o de cerveza se voltea. ¿Cómo llega gente de todos lados? A veces a medio desierto y de repente ves que salen 500 cabrón a robar lo que el pobre camión llevaba. Y se están dando cuenta que los están filmando y no, parece no importarles. Hasta saca, y muchos son chinijis, sacan su sonrisota. La verdad me da una tristeza cuando eso pasa, porque esa mercancía tiene dueño. Aunque me digas, bueno, está asegurado, pero tiene dueño. Y el dueño pierde eso. Me voy a salir tantito ya del tema muy serio que estamos agarrando. Me quedo con una frase célebre de Enrique. Me da, ¿cómo dijiste? Me da, siento por Andrés Manuel, admiración y tristeza. Con esa nos vamos a quedar. Al menos, y si me permite lo voy a subir al rato. Sí, sí es parte de lo que estamos viviendo. Me tocó conocer a Andrés Manuel, de platicar con él en el 2012. Me tocó tener en su momento un apoyo directo de él en las cuestiones políticas. ¿no? Le reconozco, le reconozco a Andrés Manuel, esa parte de él en el sentido de que cuidaba a su gente, a su gente que operábamos en ese momento para él. También conocí la parte terca de él. ¿Estás más terca que Roberto Arauco? ¿Con eso te digo todo? Sí, no, Ahí no me hablas o la asambleía. Totalmente cuando él se monta en su macho no hay cómo bajarlo, vayas por buen camino o por mal camino, nada más que hoy por hoy. Eso a veces ayuda y a veces no. No, y fue tanta la expectativa que generó que no ha cumplido en muchas de las que realmente impactan la ciudadanía. Y te digo, ahorita a lo mejor tengo muchos amigos que se me van a venir encima por todo lo que estoy haciendo, pero es la verdad, yo lo siento en carne propia como empresario, ¿no? Entonces, el sentir mío es de muchos, muchos que hemos perdido, que hemos visto que se ha perdido la credibilidad en el gobierno nuevo que se pensaba que iba a ser. Entonces, definitivamente, a reserva de lo que me diga nuestro amigo El Bigotes, este tema hasta ahí, creo que ya nos metimos demasiado serios en un tema y si nuestro tema es del día y pues. Es un tema más, es un tema más. Sí, entonces, agárrate fuerte, Roberto, y cambia el tema. Bueno, nada más voy a decirte lo que yo sí siento. es lo más triste, lo más triste de todo. No es ni el presidente, ni si ganó el PRI, si el PAN, que si Margarita, es la enorme indiferencia ciudadana. Con eso paro. Para mí es lastimosísimo, lastimosísimo no participar en nada. Quedar, sí, ahí te ayudo, este velo Enrique, ahí lo haces, yo te apoyo aquí abajita del agua, ¿viste? ni damos la cara, ni comentamos con seriedad, con base. Esa indiferencia no será aceptación de que... No, nos vale madre. Hay que tenerle un poquito de paciencia, apenas lleva dos años. No, indiferencia de los ciudadanos, de los ciudadanos hablo yo. Me ha pasado a mí en lo personal. Sí, por eso, pero esa indiferencia no será algo de aceptación, de parte de nobleza del pueblo que le está dando chance de que actúe este hombre, de que trate, de que esperan, esperamos que venza de ese terrible monstruo de millones de cabezas que es la corrupción. No da muestras de eso, mi querido. Pero ve, no nos pongamos tan serios, tienes razón David, no más, yo, aquí todo el mundo sabe cuál es mi simpatía, pero también reconozco que hay muchos detractores, ¿no? Muchos detractores. Simpatía estoy desde hace tiempo, desde que me rasuro, me quité la patía. Bueno, le voy a leer una calaverita. A ver, venga, venga. Es calavera. Qué barba, ya que ya estuvo bueno del otro. E invito a todos los... Vos empezaste, Roberto. Estabamos echando del padre. Pero nada más era un poquito, así poquitillo, pero don David López de los Monteros y Pérez y Pérez, puta chispó el caballo y se fue. Qué burro. Como el caballo blanco y andaba por Nuevo León o dónde es que andaba. Oye, échalo, échalo la calavera. ¿Cómo le hago para salirme de... Salirte. Salirte. No, 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 pero... Levantate, levantate y te das. No, 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 pero... En mis notas tengo las calaveritas o las primeras que hago. Aquí hay... Conexión. Aquí hay un botoncito, este... Un redondito. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Aquí abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me estás saludando. Ahí está. Pues ahí tenés el hoyito vos. Ahí. Dale. Puch. ¿Y qué tal vos? Aquí abajo está. ¿Qué dice? En tu medio. En tu medio. La flechita para regresar y todo eso. El que está en medio. El que está en medio. El que está en medio es un hoyito. Ahí te va. Ya me salí. Ahí te va. Sí. No, no, no. Nada más no cierres. No cierres el Facebook. Ya, ya. Ahí te va. Bueno, venga. Digo, tampoco soy bueno para hacer esto, pero era para salir un poco de la... e invitar a que nos hagan calaveritas. Para mi hermano Ramón, unos huevos con jamón. Ah, esa no es calaver. Esa no es. La calaca ya no pudo. Ya se llevó al bigotón por coche y por trompudo. Qué jodido este velo. Muy bueno, muy bueno. Mario Vegas, Mario Vegas se escondió. Y la huesuda lo vio. Este pelón se me quiere engañar. En Fotoclaudia lo voy a encontrar. Eso. Enrique Orozco también por salido me lo llevo. Era bueno este de Villaflor. Hoy lo llevo por al huendero. Eso. El Davis, el más pequeño, también estiró la pata. Aunque sea un chiapasqueño, se lo lleva la tilica y flaca. Ya me voy, ya me despido. No puedo ser parte y juez de este programa desmadroso que se llama IDA y pues. ¿Quién lo hizo, no? Es el chaque espiare, el chaque espiare chiapaneco. Fíjate que es una revelación, ¿no? Yo lo veo así a la par de Amado Nervo. ¡A su mecha! Sí, no, definitivamente. Te tengo que decir la verdad porque yo no acostumbro a echar mentiras. Te veo así a la par de Amado Nervo. A la par de Enocan Sino. ¡A su mecha! A la par. Espérate. A la par de Cantinflas. Ya se olvidó de quién. Sí me puede, pero Cantinflas no era poeta. De Cantinflas no era poeta. Ni vos tampoco. No puedes. Y yo no soy poeta, ni en el aire las compongo. Y no sé qué mochile. El salido, ¿eh? Ya lo viste. Meldo. Las calaveras. Háganos una calavera, por favor. Aquí que lo escriben. Pero mándenlo a mi muro, por favor, porque yo no me escribo nadie. Oye, este programa se lo agarró todavía. Se me hace que el próximo me voy a agarrar a Jimballo también. Ah, no. Ahí lo vas a ver. Cómo oculta todo. Toda la zona de Frailesca, Costa. Todo eso lo vas a agarrar. No, en cuanto pueda yo entrar en mi Facebook y yo comparta mi Facebook, no, hombre, va a ser una barbarie lo que voy a hacer con ustedes. Eso, Homero. Así como nos vamos a quedar como se quedaron ustedes el día de hoy. Así. ¿Cómo? Sí, pues, como pinche chucho de taquería. Eso hay nada más. Sí, hombre. En serio. Le voy a decir aquí a mi familia que me escordan todos los mecates que me quiero matar ya. Alguien que nos escribe una calaverita de los, de los, este, ¿cómo se llama? Telefón, ¿videntes? Alguien. Telefón, ¿videntes? Por, por vida suya, vos ustedes les encargo una, una calavera, porque yo me sé puro verso. Puras malcriadas. Puras malcriadas, me sé. Lo que, lo que, lo que fui a aprender a, a la cantina, a verlo. Dice Armando, ¿alguien sabe dónde trabajan los hermanos de Andrés que viven en Tuxla y tuvieron aquí a sus padres hasta que murieron? ¿Qué negocio, ranchos o empresas tienen para vivir como reyes? Pues, el, pues, es muy fácil. ¿Qué negocio? El negocio de ser un político medroso. Porque esos van y se sientan con culán. Oye, este, así como venían los, los otros de, de, del, del sexenio pasado. Oye, ahí te encargo un millón de pesos, ¿no? Sí, cómo no, aquí está. Así, así lo agarraron al Monreal que le jimbó la, 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 no, fue al del Verde. No, también a Monreal, a su gente de Monreal. También los agarraron, está pidiendo paga. A ver si me das esto. Puta, qué facilito, cara. Y como es dinero. Pero, ve, yo, 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 yo me acuerdo, yo, yo estoy de acuerdo con que alguien te pida algo. Yo, este, lo que me admira es quién es el que lo da. Sí, pues. Oye, 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 oye. Y tú. Dicen quién es el que lo da, yo también voy a pedir. El Gober precioso. Oye, el Gober precioso. ¿Y a ti te han pedido algo? Ajá. Enrique. Que lo diga. Mi mujer me pidió la mano y me dieron todo, cabrón. No, 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 eso fue lo que tú lo pediste, pero a ti te han pedido algo allá los de Tapachula que están medio raros, allá que son abusivones. Que lo diga. Me han pedido, me han pedido que no me ande yo metiendo en un pendejado. Ahí velo, ahí velo, ahí seguís. Puta, ahora sí, este, pejísticamente, strike. Perfecto strike por en medio del plato. Sí, puta, es que a mí sí me gusta el béisbol. Sí me gusta. ¿Cómo lo béisbol? Vientos huracanados del sur. ¿Te gusta? ¿Cómo lo béisbol? Pero ve, yo inmediatamente agarro partido por alguno de los equipos y empieza mi sufrimiento. En vez de que yo lo goce, ahí estoy sufriendo que ya le metieron una cola, que ya le rogaron una base. Pero es un juego muy bonito, muy inteligente, mucha actividad mental. Exactamente. Decía un amigo mío, don Jaime Mantecón, dice, este es un juego de inteligencia. Es un juego de estrategia. No es como los demás, que nada más es fuerza bruta, pata bruta, mano. Sí, rapidez o puntería, ¿no? Sí. Roberto Gordino, amigo, saludo. Siga pantalla. Estrategia. Sí, mi papá me llevaba desde chiquitillo aquí al Panchón Contreras. Y veía yo jugar a los cubanos, a Yera, a Pedroso, a Zulueta. Y al lado tenía un terrenito donde ahora hay una agencia de carros de esa, de así, de varios, varios así, cuatro creo que son. Estaba con sus chivas. ¿Quién tú? El Mena. Mena, ahí vivía al ladito, en un terreno que era un pinche chiriviscal de miedo. Entonces, los faules. Taba la pelota para atrás. Le mataron como diez chivas. Y gritaba desde allá. No lo voy a decir porque, ¿cómo voy a decir esas cosas? Estrázalo. ¡Hijos de la chivada, a ver si! No. Y ahí es. Yo te diría, Robert, que esos tres negros cubanos que mencionaste, lo llevó mi tío Oscar de Cosa allá a Villaflores. Ah, sí. Y andaban ahí los tres o dos creo que llegaron. Todo el tiempo vestido de beisbolistas. No sé a qué horas lavaban la ropa. Todo el tiempo andaban vestidos. Hicieron dos equipos de beisbol. Y fue la primera vez que yo vi un juego de beisbol con esos negritos ahí. Eran muy buenos peloteros, los negros. Sí. Son buenos, son muy buenos jugadores. Es como el negro del WhatsApp, ese batea. No sé si te conste. No, pues yo lo he visto ahí en el WhatsApp, precisamente. Ah, lo has visto. Te voy a mandar saludos a Roberto Gordillo, Carolina Marbalta. Ah, ya, 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 ya. Carolina Marbalta está en Puebla. María Eugenia López Castañeda se unió. Saludos, María Eugenia. Ya, a ver. Decíles que... Si no quieres, ya no vuelvo a saludar. No, decíle a tus... Néstor Pérez Quiroli, Pichucalco, está presente. Amigo, saludo. Decíles que compartan el programa nada más, decíles. Ah, dice mi querido amigo Roberto. ¿Te están escuchando? ¿Para qué ando como perico repitiendo lo que tú dices? Pues de vos, es tu... Ahí agarras tu mudo. Para eso te pagan, David. Puedo, capitán. ¿No vas a mandar cheque, por cierto, vos? Llamero, te mando al cheque Pola. Cheque Orduña. O el cheque Orduña allá de Tapachula. Ese déjenmelo a mí, aquí está más cerca. Sí, ahí cobras el cheque rapidito. ¿No? Y entonces resulta que en el béisbol aprendes a amar un deporte y todas las leperadas habidas y por haber. Ahí lo aprendes. Mira, a mí me gusta el béisbol porque las tres cosas que hacen los peloteros a mí me encanta mascar chicle. Me encanta escupir y estarme agarrando los aguacates. Yo no sé qué ganas de andarse ahí jurgoneando el asadón, ¿no? ¿Qué ganas con eso? Y enfrente de todos. Dale, dale, dale. Pero no son señas. Y los chicles son como tres kilos de chicle que tiene el cachete cada uno. Y luego, acabando cada entrada... Pero ve, ahí en el béisbol también hay mucho político porque se roban las bases. Tienes razón. Hay unos que dicen, sí robé, pero poquito. O sea, el béisbol complementa muchas cosas. La grosería, la robada de bases... La política, tienes razón. La cervecisa, ¿no? Ya empezó. Ya le chicotearon al nieto. Ya le pegaron a mi nieto, ya. Ahorita, ya le damos un chingadazo a quien le está pegando porque a los nietos no se les debe pegar. ¿Tú crees que se va a atrever si es su mujer? No, es su hija porque... ¿Dónde vas a creer que yo le pegue, no? Y lo adoro. Ahí está. Los abuelos no pegan a los nietos. No. Nunca. Yo tuve unos abuelos que hasta la fecha los lloro porque eran consentidores, como no se imaginan. Y mi abuelo tenía una frase tan bonita. Cada que mi papá me pegaba decía, ve, anda con tu abuelita que te contiemple. Ah, bueno. Esa palabra es... Sí, porque... Puta, nada más nos consentían los abuelos. Sí. Bueno, ya ahorita ya definimos... ¿Nos son consentidores los abuelos? Que no son los abuelos. Fueron su papá y más bien su mamá. ¿De quién? ¿De quién? De quien estaba cheloneando ahorita, pues, porque los papás somos un alma de Dios. No, es la mamá la que le pegó. Ya viste, ya viste. Porque los hombres somos un alma de Dios y las mujeres son un alma en pena. Sí, ahí andan penando y jodiendo y... A ver que sí. Yo por eso, este... Para que mi alma no pene, pues, me porto bien. Me porto bien. Pero todo lo que es una broma, tú, Roberto, eres. Ah. Ponerte serio. Ya, decía un tema. Seguí diciendo a todos nuestros amigos, pues, que nos están hablando, David. José Miguel Santos. José Miguel Santos. Un saludo para José Miguel Santos también. ¿Daniel Santos? ¿Era el cantante? José Miguel Santos. Ah. Ah, bueno. Este... Este... Hoy tengo asorrillado. Voy a tener que poner el tema yo porque tú estás todo así. No, no, no. Pues, ya, ya, ya. Yo me voy a quedar hasta que... Hasta que me manden un saludo a mí y me voy a quitar las manos de aquí. Armando García con jamás. Y yo también. Saludos. No, chingadera. Ahí, véanlo. Si no... Estamos en vuelto a nosotros. Por vinita. No había nada, Roberto. Ya no había... Por vinita suya, mándenle. Yo tampoco. Mándenle, mándenle ahorita aquí a Roberto y a Enrique el saludo, por favor, porque si no, me van a tener ahí. Van a... Son viejitos, pues, se van a dormir. ¿Y de ahí? No, vamos a hablar ya. Nada, cero. Nada, ¿por qué? Nada, no. ¿Qué fielos vos? Ya pegaste hombrón en este programa, velo. Ustedes imagina el mentadero de madre que me van a mandar ahora que sepan que soy un lover. Mira, me mandaron una calavera a vos. Me mandaron una calavera. A ver, échalo. Ya fue médico formal. El zoológico dirigía. Fue político fregón. Ají, eso no lo sabía. Ajá, ahí está, pues. Escaño no conseguía. En calabazas entró. Calabazas no le dieron. Pero en Zoom era una estrella. Y la parca se enojó. En medio de transmisión se lo llevó. La calaca sigue riéndote. ¿Cómo está? Es que aquí ya me perdí. Y la parca se enojó. En medio de transmisión se lo llevó la calaca. Sigue riéndote. Pariente. Nos vemos en Cuernavaca. Anda, cabrón. Miguel, señor. Muchísimas gracias, mi querido. Miguel, señor, es mi primo hermano. Es una gente que yo quiero mucho porque somos contemporáneos en edades. Tenemos 47 años. Y este... Entonces, de ahí convivimos mucho, mucho, mucho. A pesar de que él siempre vivió en México. Cuando iba a México era su casa. Cuando él venía era la mía. Entonces, siempre pasamos muy buenos, muy buenos ratos. Lo quiero mucho. ¿Quién es, pues? Oigo Robert. Se llama Miguel Luis Señor Narváez. Oigo Robert. David dice que tiene 47 años. No lo mira muy jodido. Ojalá llegue a la edad que represente a este cabrón. No, hombre. Está bastante. Yo ya me veo jodido porque yo tengo 72. ¿Cuántos años dijiste que tenés vos, David? ¿Cuántos años dijiste que tenés tú, Enrique? Siete, dos. Puta. Pero... ¿Por cuánto? Bien cumplidos. Pero bien cumplidos. A mí me han manejado sin aceite. Y en terracería. Bueno, siguen. Ya voy a hablar, pues. Habla, pues. Ah, puta. Paco Chamé dice. Andaba la calaca flaca paseándose de la frailesca al Soconusco. Buscando a Enrique Orozco. Lo encontró bajo el palo de mango, contando argüende de otra gente. Estaba tan buena la platicada que se olvidó que asunto lo llevaba. Mejor se regresó a Tuxla a ver cuál de los otros alcanzaba. Se chasqueó de nuevo la pobre. Los otros, ni los bigotes, ni el pelo asoman. Ahí está, pues. Puta, papadones. Ahí está, Enrique, mira. Echame, bravo. Ahí está. Ahora sí que te la sacaste, Echame. ¡Venga! Ya viste esta calavera, te dijeron, Enrique. Así que ya no te podías... Ahí está. No, sí, ahora sí ya. Vuelvo a la actividad otra vez. Ya quítate la mano de aquí. Ya solo el robo. Vuelvo a la actividad, ya. No, ya, ya. Esa mano que ves ahí. Esa es mi mujer que me está deteniendo porque ya me voy de lado, ya. Ni que fuera la torre Eiffel. Ni que fuera un saltamato, ¿cómo se llama? La de pizza. Donde venden pizza. Una loma más. Hay una loma más ahí. No. Es Villalomas. Sí, detrás de esa loma hay una loma más. ¿Viste? Ya, 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 pues, ya. El David, ya, ya, ya. Más que lo queremos hacer civilizado y gente este de bigote, no se ve. No, no soy. Ve, Robert, te vamos a dar este cuartelazo aquí con David. Árale. Somos tres y dos votos hacen que aquel sea el gerente. Puta, ahorita lo traigo al Mario Vega para que se chinguen de empate. Mira, Mario Vega es seguidor, se va a ir con nosotros. Seguro. Seguro. Ya, el que ya rastrero le dijiste, ¿ve? Qué bueno que, qué bueno que dijiste. No, no, seguidor, seguidor. Y no le pusiste M. Y además les tengo mucho cariño a ustedes dos y a Mario Vega también. Por eso sigo aquí en este programa. Parece que sí, ya le subí el rating. Ah, pero en, 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 lo subiste, ¿no? No creas que poquitillo, no, 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 no. No. Está bien. Bueno, eso es de ustedes dos el programa. Adelante, muchachos. Oye, oye, Robert, ¿tú jugaste béisbol? Sí. Sí jugaste. Y también te agarrabas los aguacates y todo y escupías y masticabas chicles. Está, puta, también cabronaba yo y me sentaba yo en la primera base. Era yo primera. Me sentaba yo ahí, puta, me encabronaba yo y me sentaba yo ahí. Pero no en el bat. No, no, no. Si me hubiera sentado, te hubiera hecho un lugarcito. Ya sabes. No, es que es mucha la, la brecha generacional entre tú y yo. A ver, te solo falta que vos jugaste en las ligas infantiles y yo en las prehistóricas. En la liga maya. Sí. En la liga maya tex. Sí. Van a ver que yo, este, ahí en veterinario había un equipo de béisbol. Yo no jugaba béisbol, pero un día los fui a mirar y les hacía falta uno, ¿no? Y dicen, ve, este, vos, chamula, ponete allá en el jardín. Y me dieron mi guante, pues. Cuando de repente lo oigo, gran madrazo. Y da, y que lo quedo viendo para donde yo estaba, iba la pelota, vos. Y lo quedé viendo y de repente la pelota se quedó suspendida en el aire, ¿no? Y corrí para adelante. Como 30 metros atrás de mí cayó la pinche pelota. Ahí me retiré. Ya no volví. Te corrieron. Ya no volví a jugar esas madres. Yo solo una, también me pasó una historia así. Cuando éramos chamacos, hace poco, este, estábamos jugando béisbol y me toca batear. Entonces, cuando hago el, el, la primera que viene lo veo, la veo venir. Y le das el swing. El swing, pero sabroso. Y veo cómo vuela la pelota, ¿no? Yo creo que Enrique es el que estaba allá porque también pasó lo mismo. Allá y cayó la pelota 30 metros. Pero no, hombre, lo que pasa es que tiro, cuando salgo corriendo, tiro el bate hacia atrás. Y el bravucón, el más bravucón de allá de mi pueblo. Jota, le pego en la frente, mano, en los descuentos. Y el que salió corriendo, fui yo por mi casa, cabrón. No, volví a aparecer en el campo de béisbol. Te iban a joder. Nada más te vieron pasar por primera porque ese era el camino para tu casa. ¿Y qué jugabas vos allá en tu tierra vos, David? ¿Básquetbol? ¿Básquetbol? Los pueblitos eran, el juego era básquetbol. Pero en la zona norte de Chiapas y Tabasco predomina el béisbol. No, 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 no. Pero es que nosotros, acuérdate, somos chiapasqueños. Entonces, mucha gente sigue el béisbol. Pero lo que había mucho eran las canchas de básquetbol. Era como, era el salón de usos múltiples, pues. Era lo primero que hacía un presidente municipal, era la cancha de básquetbol. Entonces, este, pues ahí todos jugábamos en el básquetbol, ¿no? Y, obviamente, pues era yo ahí, el Michael Jordan, ¿no? Ah, traba y, ah, el burrón, pues la tiraba yo así, así, y por donde quiera. Y todos eran canastas, ¿no? Esto no es cierto. Pero el canasta es de para ir al mercado porque son las únicas canastas que agarraban. Llena de verduras lo agarraba la canasta. Sí, fue. ¿Qué pasó para ir al mercado? Pues sí, pues sí. Ahora resulta. Pérez Ortega, un beso y un abrazo hasta Mérida. Mucho gusto. Bienvenido. ¿Y vos Ortega? ¿Y vos Ortega dijiste? No, Fabi Pérez Ortega. Puta yo. ¿Y vos Ortega? Iván Ortega se fue al Naranja, ¿no? Parece que sí, fíjate. Ya, ya, lo leí que ya está Naranja, Naranja. Naranja dulce, limón partido. Voy a esperar a ver si se quieren mochar aquí conmigo. Pero yo quiero, plurinominal quiero. Ah, ¿querés plurin? Sí. ¿Agento municipal plurin? No querés gastar nada, entonces. Nada, cero pesos, plurin. Agente municipal plurin. Que todo sea para acá. Está bien, está bien. Pero ve, yo lo quiero ver tu saludo de político. A ver, aviéntate un discurso rápido, sí, de político. No, no, tal vez. Pues sí, cuando bebíamos trago. Cuando bebíamos trago con un mi querido amigo Chuy Coutinho que de allá de Huisla. Y estaba. Voy a echar un discurso. Puta, ese sí, triista por todos lados. Compañeros. Motocicletas. Ay, perdón. Este, matracaletas. Puta, leo, boche. Uy, decilo bien. Pues es compañeros motocinplecos. Estaban echando un rollo en motocicletas. Motocicletas. Estaban tan riata que. Compañeros. ¿Pero cómo dirías la entrada de tu discurso político? A todos los que aman el béisbol. Porque ahora sí es ya, pues. Así lo dice. Vamos a ver, Enric, que no le estés diciendo ya. A todos los que aman. Ya no le voy a decir nada. Tener razón no se va a incomodar. Y puta, se le chiste el gente. ¿Quién le puso otra vez la mano en la cien? Ya se puso. Espérame. Ahorita va su saludo. Ah, pues sí están mandando saludos. Ja, ja, ja. Nada más ponen, pero. Este. Compañeros. Y compañeras, no me gusta Sibos. Sí, más falso que una promesa de campaña. Caso hay. Si ustedes me eligen con el sufragio efectivo, yo les prometo. Pues eso tú. No, hombre. Una vez más falso que una crema de segunda, como dicen aquí en el mercado. Sí, ¿verdad? ¿Quieres tú crema de primera o de segunda? Ah, bueno. Quiero decir que lo adulteraron, pues, la otra. Segunda ya lleva, ¿qué? Agua. Ah, ya lleva harina, ya lleva, a ver, ¿qué más? Bolote. Pero fíjate, ¿cómo, cómo es posible que te vendan crema de primera y de segunda, carajo? Está como ese. Ahora ya venden queso triple crema. Ah. Ya no es doble crema. Ahora están vendiendo queso triple crema. ¿Y cuál es el doble crema, vos? Pues yo tampoco sé cuál es el doble crema. Es el que tiene dos veces crema. Pues sí, pues, pero ¿cómo lo...? Pero de la chichi solo sale una crema. No. Sí. Hay crema, hay crema para el cutis, hay crema, milagro que no me jodiste ahorita que dije cutis. Me das miedo. ¿Cómo te voy a joder? Sí, ya. No voy a dormir tranquilo y no me almoré a otro rato. Ah, bueno. Bueno, este, ¿cómo vamos de hora? Porque ya, ya, este... A ver, nos faltan nueve minutos. Ah, bueno, ok. Que sigue con sus, a Caracas, ya vamos hora y media, vos. Sí, tenés razón. Tenés razón. Decínos quiénes nos hablan, pues, para que yo esté contento. Este, Vicente Tobilla, Paco Chamet, Tania Yamamoto, lo están miroteando. Este, Maritere, que quiere hacer una pregunta y que no la hace. Y, perdón, si, si, te, te... Porque luego, luego, así, se pone como, como... No, ni igual a decir. Dile, ya pues siga, Maritere, ya échale. Ya puedes echarle la pregunta, echarle la pregunta. Ya, 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 soltalo ahí, diga, de tu ronco pecho. Sí, pues. Y, este... No, no quiere escribir. Ya se encabrón, ¿no? Digo, yo, no voy a decir ni nombres ni nada, porque al otro día me mandan unas Facebook madreadas. Facebook mentadas. Sí, sí, como todo yo solo y no me puedo defender, pues. No, entonces... Lo bonito de aquí es que entre los tres lo repartimos, ¿no? ¿Y cómo queda dejo a Mario? Le toque a Mario también, aunque no esté. No, todos lo temo porque le toque a Mario todo. A él le cayó todo. Sí, todos coludos, todos trompudos. Porque estoy seguro, estoy seguro que ahí quedó así, velo. Ahí en Comitán, ahí está, como, como Mirapachiapa, ¿no? Así. Se congeló. Sí, como aquel cuento de, oiga usted, ¿qué? ¿Va a pateapa? No, pues, sepe. Ya fue más temprano. Espéreme usted, Maritere. Ah, que ya estaba dormido. ¿Qué a todo dar, mira? ¿Qué a todo dar? ¿Y de qué prevenida es que ella está durmiendo y nosotros aquí siendo babosadas? Sí, mira, qué puta, es que a toda madre. Nosotros esforzándonos en decir pura pendejada y ella durmiendo. ¿Qué es que ella durmiendo? Haceme el pabrón cabor, haceme el pabrón cabor. Eso no puede ser porque tenemos de estar bastante aburridos con esa plática del milfuegos. Sí, es que sí nos pasamos, nos pasamos en seguridad. Sí, pero no me dejabas hablar porque la vela perpetua y que la chingada. Dice que ya se lo imaginaban a don Mario. Oílo, qué bonito tupe me hice ahorita. Espérate. Ahí está. Ese bigote que tenés está pero chingón. Te sirve hasta de colador, de pozol. Pozol, ¿no? Sí, de pozol, velo, puta, me queda la noche como, me queda como, como perfume de gardenia, vos mi jeta. Dice, ¿me pueden decir algo al respecto? Dice Maritela, una me dijo que hace muchos años que vivía en Tuzla, conoció un templo en el que todos los santos estaban sin cabeza. ¿No será de cabeza? Pues aquí dice sin cabeza. Debe ser de cabeza, no puedo, no creo que, no, nunca he escuchado yo de un templo. Pero, ¿cómo se llama la iglesia que es ortodoxa dentro de la iglesia católica? San Pascualito. ¿Ya fueron a San Pascualito alguna vez? No, pero yo ya conté un cuento de, hice un cuento de, el carretero de San Pascualito. Venga. No, está muy largo. Está muy largo, ya nos quedan cinco minutos. Sí, no, aquí nos quedamos. Y digas, Enrique, que va a agarrar su historia, va a agarrar como su carreta de Villaflor a Villacorso y se va a ir. Eh, no, 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 no. Pero no sabemos nada de, de al respecto. Camino al rancho de mi abuelito. Más o menos, así todo medio polvoso, así hundido a la carreta. Pura piedra. Uno aquí otro, lagartijón ahí en el camino. Allí en el rancho de mi abuelo, una gran producción de piedra que tenía, pero ni siquiera bola. Pura piedra con filo. A su mueca. Puta, está como ese que, este, tenía un problema de cálculos renales, matemático. Oye, usted, ¿y usted orina piedras? No, no, puta, orino piedra, orino banqueta, llanta y árbol. De todo. Oye, un cuento rapidón. Venga. Estaban unos amigos platicando de cerca de lo grandioso que eran sus chuchos. Que eran estufiadores, que tenían un oído excepcional. Y cada quien hablaba de lo mejor, de su chucho, pues, que era más chingón que el otro. Pero había uno que no tenía chucho. Y dice, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo chucho. Pero allá en mi rancho hay un indio que es más chingón que los chuchos. Que lo vieras, lo pone, que tiene un oído excepcional, cabrón. Vieran todo lo que logra adivinar con su oído. Y se pusieron de acuerdo y lo fueron a mirar. Y efectivamente ahí estaba el indio tirado en un cruce de camino. Estaba acostado así, ¿no? Con la oreja pegada a la tierra. Y dice, pasar tractor con dos cabrón arriba. Uno con sombrero y otro no. Uno camisa roja, el otro camisa azul. Atrás, dos chuchos amarrados. Uno negro y otro pinto. Y le dice uno al otro, y todo eso lo sabes con nada más ponerlo en la oreja. No, atropellarme. Oí, oí. Apareció una autoconocencia a vos, David. ¿Quién vos? María Elena López Narváez. Mi hermanita querida. Aquí está aparecido. Y no apareció en el tuyo. Sí, ya apareció aquí en el mío. Claro que sí. ¿Cómo no va a aparecer mi hermana aquí? Bueno, pues ya apareció. Un abrazo para mi hermana. Yo lo digo también. Me va a decir, ¿sabes qué? Me va a decir, pura pendejada son ustedes. Estoy segurísimo. ¿Y qué querían de este trío? Y sin chiste, me va a decir. No, sin chiste fue la primera parte del Mil Fuegos. No, ya no. ¿Para qué otro día nos piques con esos temas serios? ¿Para qué te metes? Sí, sí, llevé, llevé. Llevé, puta, con razón. Está escuálida la audiencia ahora. Ya, 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 ya ni joden todos. Es que te iba yo a platicar un chiste, pero ya me olvidé. Pues llegando a esa edad ya te olvidas de todo. No, del chucho, del chucho era, de chuchos. Pero este, espérame, este, ah, dice, acabó, ya me mandaron una calavera. Ojo, perro. Échalo, pues, échátelo. Voy a llevar una calavera adentro, ya. Dice así. David, no, no, no. A puta que íbamos todos, cabrón. Porque yo, todo, yo, todo, yo. No, yo, estaba don Roberto muy tranquilo. Creí que ya se había salido con la suya y me salí con la mía. No sabía que pronto la huesuda se lo llevaría en vilo. Pues a la flaca no le importa que hiciera su bulla. David muy horondo se ufanaba. Él nunca se autocriticaba. Única. Arroqueseñal te acabo de hacer. Qué bonita calavera. Se me hacía que vos te la hiciste. Lo está intentando el puerto, bro. Decía que la calaca por eso no se lo cargaba. Pero que le llega la catrina toda almidonada y le dijo, ya te llevó la chingada. No, la tostada. Perdón, perdón, perdón. Don Enrique, muy serio y correcto. Nada más los escuchaba. Pensaba que solo los demás eran unos mal hablados. Cuando le daban la palabra, ni quién lo callara. Se destrampaba. Así es que cuando la flaca lo escuchó, al panteón también se lo llevó. Eso, está bueno, está bueno. La Maritere Soto de allá, de Cuauhtla, Morelos, nos jimbó esta calaverita. Agarrá tu muda, pues. No, que no estaba hablando. No, pues. Es la que estaba durmiendo. Por eso. Yo creo que estaba escribiendo esa calavera. ¿De quién sabe qué horas? Sí, pues. Desde que empezó el programa y hasta ahorita salió, pues, la, ¿cómo dicen? La Inspiration. La Inspiration. Puta, porque no se hace ninguna calavera. No sé. Bueno, muchachos. ¿Llegó la hora de ida? Ya. Diez. O, como dicen, ten and a half. Y como dicen los comitecos, vámonos, let's go. Vámonos, let's go. Sí. Ahora vas a despedir vos el programa, pues. Pues, pues, fuiste el famoso hoy, hombre. Le estás hablando a Benrique. Sí, te robaste el programa, ahora. De una vez, robáselo todo. Sí, de una vez. Es que les hablé desde la mañana, mis amigos. Péguense aquí al programa para que los apantallemos a los dos mudos estos. Y ya. Y ya lo logramos. Sí, pues, no. Puta, mira, hasta de ladito se pone la vez. Ahí votan por mí. Yo no voy a dormir. Sí, sí, pues. Puta. Voy a soñar que nadie me habló. Diría Mario Vega, estoy en el claro oscuro. Oílo. ¿Y por qué le quitaste todo el letraje que tenía el... En otra pared. Porque me criticaron mucho la vez pasada. Que pizarrín, que no sé qué, que por acá. Que no, mejor voy a poner otra pared para que así... Este... Le cayó la boca. Esa pared. Es lo que iba yo a cantar. No me deja verte. Mejor chifla la voz. No, no, fíjate que ahorita no, pero prometo que voy a tocar mi armónica, este... Próximamente. ¿Tocas armónica? Porque antes de saber que toco mi armónica. No vayan a creer que están hablando con un Villaflorense cualquiera. No. Bien que lo soplas la flauta. Ni con un tapachulteco de segundo. Bien. Y también, ¿tocas la trompeta? No, hermano, ahí sí, no. No, pero la flauta está diciendo, pues, entiendo. La armónica. Como dicen, la violineta le llaman. Es muy difícil. No, no. Yo nomás llevo como 10 años en rayarte. Ayer me salió la primer canción. El himno nacional, cara. Porque la mañanita. Su palito así atravesado. Su, 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 su. Así le hace. El otro día mi hermano andita cumplió años y le hablé y le toqué la mañanita con mi armónica. Y se emocionó. Ay, qué bonito. ¿Qué canción me tocaste? Ya no le volví a hablar otra vez. Aquí está, cabrón. Si chifla se va a volar el postizo, dice. Que no chifles. Que no chifles. O sea, lo jodieron todo. Bueno, ya, ya todo el mundo está empezando a despedir. Que si ya tengo sueño. Que si ya me salió chele. Que saber qué. Cuánta cosa más. Bueno. Entonces vamos a proceder a retirarnos a nuestros aposentos. David. Pues muchas gracias a todos, a aquellos que, a él les mandaría ese chequecito a todos aquellos que se unieron. Y este. Compraste votos. Compró votos. A estos dos. Ya, este. Ya para el siguiente programa ya no importa que no se unan. Ya hicieron su trabajo. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Y espero que hayan pasado un rato agradable. Y los esperamos el próximo jueves. Enrique. Por favor. Yo, yo también quiero decirles que agradezco mucho que le hayan hablado a David. Porque, este, lo miraba yo con carita como que tenía ganas de llorar en el programa pasado. Entonces, qué bueno que a ustedes les subieron el ánimo. Espero que el próximo me suban a mí el ánimo también. Porque la verdad, voy a soñar que no tuve ni un voto. Tuve como cuatro. Y me despido, me despido diciéndoles a todos ustedes, amigos, que se libren del COVID, que se porten bien y que aquí nos vemos dentro de hecho de eso. Bueno, ya, ya se, ya nos dimos cuenta que David compró votos, compró votos porque solo él le hablaban. Compré votos. Y nosotros, y nosotros que no compramos ni más palomas, pero ni un chiflidito de nada. Bueno, les agradezco mucho a todos ustedes que hicieron el favor de vernos y escuchar. Y en especial a Enrique y a David. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. El próximo jueves ya no se vale hablar de Gría. Ya no. Ya no porque ahí lo perdemos todo el público cautivo. Bueno. Nos vemos hasta la próxima. Yo no compré votos, pero compré votos. Con razón te estoy yendo así de trompudón, velo. Ah, no. Está bonito, me estoy mirando ya. Ah, puta guapérrimo, déjame verte. Bueno, gracias. Y hasta el próximo jueves. Va. Órale, pues.